El debate sobre el narcotráfico. No solo TN y el también masista América TV. Hasta C5N formó parte ayer de una cobertura mediática que instaló que un conflicto barrial estaba originado por narcotraficantes. Los narcos irrumpe en plena capital. Un grupo de narcos tomó un comedor comunitario dentro de esta villa. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una situación realmente complicada ahora justamente con el narcotráfico. Hay una denuncia de fondo muy grave que dicen que en realidad los que han tomado este lugar es un grupo de narcotraficantes. Los narcos quisieron tomar una casa que se estaba utilizando como comedor para ayudar a la gente que está en situación de precariedad total. Se han registrado a lo largo de las últimas horas varios incidentes con cerca de 6, 7 heridos. Juan Carlos Salderete denuncia de la CCC que anoche les ocuparon el galpón. ¿Quién se les ocupó? Narcos. Alrededor de las 2, 3 de la mañana 23 personas aproximadamente ingresaron a este galpón. A ver, se venía diciendo desde hace ya mucho tiempo que los narcos a la vista de todos habían tomado el lugar. Y a veces estos muchachos, los narcos, buscan esconderse adentro de los barrios carenciados como lo han hecho en la 1114, como lo han hecho en la 31. Pero hoy no pudieron seguir afirmando tajantemente como ayer que el conflicto estaba originado por narcos, sino que debieron redireccionar el discurso. Foto en la portada de Clarín, violenta pelea entre vecinos de una villa por un comedor. Policías intervienen en medio de graves incidentes en la Villa Fraga, en Chacarita. Un grupo quiso recuperar el lugar donde intrusos querían instalarse con sus familias. Hubo 7 heridos y también mucha fruta porque la segunda palabra que ayer se escuchó y se leyó fue narcos. Y en este caso fue un enfrentamiento entre dos grupos. Uno quería recuperar el lugar donde intrusos querían instalarse con sus familias. Casi por inercia se definió, apenas se conoció la noticia, narcos en Villa Fraga. Primero se había dicho que era una acción protagonizada por un grupo narco. Se han registrado a lo largo de las últimas horas varios incidentes. Luego, hacia la noche, se desmintió eso y se confirmó que fue protagonizado por gente indigente, gente en situación de calle que había acopado un comedor comunitario. La información que después tuvimos hablaba de gente en situación de extrema indigencia. Una suerte de pelea por el territorio en un lugar donde el territorio es escaso. Los narcos irrumpe en plena capital. Gente en situación de extrema indigencia. Dice que entró gente que viene de otros lugares, que no es de Villa Fraga. Intentaron coparlo, ¿para qué? Para venderlo, para lotearlo. Alrededor de las 2 o 3 de la mañana, 23 personas aproximadamente ingresaron a este galpón. Dice que entró gente que viene de otros lugares. Y desalojaron a las personas que ocupaban un comedor en Villa Fraga. Un grupo de vecinos se enfrentó con la infantería. Hubo heridos. Es un grupo de narcotraficantes. Un grupo de vecinos se enfrentó con la infantería. Como vimos, es otro ejemplo de cómo se utiliza un tema tan grave y dramático como el narcotráfico. Un fenómeno continental. Con la intención no de aportar, sino de generar malestar. Prueba de ello es que hace dos semanas fue desbaratada una banda de peces gordos del narcotráfico en Nordelta. El barrio privado, que es casi una ciudad perteneciente al partido de Tigre. Y la cobertura mediática no tuvo la misma repercusión que sí tienen los episodios que involucran a peces flacos que no viven en barrios cerrados. Tapa de crónica del 31 de octubre. Simulan ser empresarios y son delincuentes. Los narcos VIP copan Tigre. Utilizan Nordelta y sus vecinos Marinas Golf y Santa Catarina como centro de operaciones. Ayer capturaron a un mexicano prófugo por el crimen de su tío. La organización tenía dos patas. Por un lado, estaban quienes efectivamente se dedicaban a traficar. Pero también están, por otro lado, los que se dedicaban a invertir dinero proveniente del narcotráfico. Y es allí donde llegan a distintos barrios privados de la zona norte, pero fundamentalmente al complejo Nordelta. Nordelta en donde dice que ahora están pidiendo certificado de buena conducta o de antecedentes, pero con la plata no piden nada. Asimismo, tampoco tiene repercusión el caso de Córdoba que involucra a las cúpulas policiales, caso en el cual el periodista denunciante está amenazado de muerte. Tomás Méndez, el periodista que fue amenazado en Córdoba, él había denunciado un presunto vínculo entre policías de esa provincia y narcotraficantes y recibió duras amenazas. No es un presunto vínculo, sino que el vínculo está asegurado. No solamente el vínculo es con la policía, sino también con la política en Córdoba, con funcionarios provinciales. ¿Cuánto del problema es la policía? En el caso de Santa Fe, el Estado no ha sido presente en los territorios, sobre todo en las villas de las circunvalaciones de la ciudad de Rosario y el narcotráfico ha penetrado muy importantemente. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires estamos trabajando muy articuladamente con el ministro Granado por una solicitud que ha hecho el gobernador de la provincia. Pero hay proporcionalmente menos problema, menos narcotráfico que en Santa Fe. Bueno, pero el problema también de Santa Fe se le suma a una policía altamente sospechada de convivencia con el narcotráfico. La corrupción policial es un problema no de la policía de Santa Fe, no de la policía de Córdoba, sino de todas las policías del mundo. Todos aquellos que trabajan en una línea delgada, sobre todo en el narcotráfico, que hay información, infiltraciones, agentes encubiertos, bueno, diferentes figuras de acuerdo a las legislaciones internacionales, cada país tiene sus diferentes legislaturas y el poder económico que genera el narcotráfico está destinado a la corrupción. Gracias. 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 Gracias.